Esta es la experiencia que marcamos, Mari Carmen, de que tú estés aquí con nosotros en la entrevista y las amas de casa estén con nosotros en la cabina y de aquí vamos a salir a tomar desayuno. Cali, luz de un nuevo cielo, Cali, pachanquero, Cali, luz de un nuevo cielo. De romántica luna, el lucero que es leno, de mirar en tu valle, la mujer que yo quiero. Y el pintero que canta, calles que se levantan, carnaval en Juanchito, todo un pueblo que impida. Cali, pachanquero, Cali, luz de un nuevo cielo.